Al-Azhar es la institución islámica más grande del mundo. Como ustedes bien saben, el gran imán falleció ayer. En este momento necesitamos al mejor candidato. Para suceder al gran imán. ¿Quién hay dentro? Adam Ta. Me han pedido que haya una cosa. Has cumplido la misión con gran éxito. Al anochecer, sal por el pasaje que Isis o te había indicado. Te aseguro que si metemos la pata, no va a rodar mi cabeza. ¿Cómo se castiga la traición? ¿Con la muerte? ¿Para quién trabajas? ¿En qué follo te has metido? El poder es un arma de doble filo y es fácil cortarse con ella. ¿Cómo se canto? El poder es un arma de doble filo y es fácil cortarse con ella. ¿Cómo se canto? ¿Cómo se tiene que tener un arma de doble filo? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los medios, incluye a los que más o menos? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los medios? ¡Gracias!